Entonces, bueno, hemos visto que algunas cosas fueron tomadas en cuenta, más sin embargo vemos que hay otras, como es el IVA, el impuesto especial a refrescos, pues vemos que se queda, no se modifica, pero sin embargo no está dicha la última palabra, no perdamos de vista que todavía va al Senado de la República para su revisión y de ahí puede regresar con observaciones. El próximo viernes tenemos una reunión con la senadora Cristina Díaz, que es la presidenta de la SENOP en Campeche, para que ella también pueda banderar estas causas en el Senado de la República. No estamos de acuerdo, pero también con propuestas, no decir no queremos, sino no queremos por qué razones.